qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube de ganando cripto monedas hoy la bienvenida con una gráfica súper bonita es save moon hace unos días estuve hablando de esta moneda y miren lo que acaba de pasar acaba de subir un 100% esta moneda dando una rentabilidad buenísima no estoy invitando a la gente a invertir en esta moneda ni mucho menos pero quiero decirles que hace unos días estuve hablando de esta moneda hace aproximadamente una semana cuando no valía valía muy poco y ahora todavía vale muy poco pero la subida que tuvo fue impresionante miren como aparece ya en el coin market cap con esta un número por encima de bitcoin por encima de terío un 100% y es que ya se sabía que este proyecto podía venir muy bien por las quemas que pueden hacer y por las quemas que están haciendo disculpen por el sonido del perrito pero bueno es normal y gente quería hacer este vídeo rápidamente simplemente para decirle lo bien que él está yendo a esta moneda y bueno esto es aquí normal el sonido del aguacate pero bueno gente esta moneda sigue avanzando mucho y que subiendo sus gráficos les invito a que investiguen por ustedes mismos los proyectos ya saben que estos son proyectos de alto riesgo de muy alto riesgo no me hago responsable por las pérdidas que puedan tener como les digo son proyectos de muy alto riesgo pero hace unos días les dije que iba a subir que era un buen proyecto igualmente con shiva en la otra moneda que pienso que en mediados de abril aproximadamente el 28 va a subir no calculo que suba algo tan grande como lo acaba de ser 6 moon pero podría subir si miren la rentabilidad que ha estado dando esta moneda una locura y bueno gente solamente era un vídeo rápido para informarle a las personas que compraron 6 moon la subida que tuvo y no se han enterado bueno ya ya lo saben que ahora esta moneda subió muchísimo gente espero les haya gustado este vídeo y mucho más que decirle adiós no